Cuidado con los techos, que al final he notado eso. Caen en los techos y nos parten. Gracias, Kebo. Esto fue bien apretado. Estar de ahí, bolón. Brinca, bolón. Te vas de ahí de control. Cuando cierre hay que tirar los clústeres para que ellos ni lleguen. Me tiro, me tiro a comprar el clúster. Pesito. Designando zona de ataque aéreo. Resimila a tu asunto. Ataque terrorífico. Atentos a las coordenadas. Patrulla hostia aquí. No es hora de comprarle, es hora de matar. Están bajando todo. Aquí se muere uno. Bajo fuego hostil. Objetivo de recompensa. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. El clúster, muchachos. No interesa sus posibilidades. Resurgimiento desactivado. Dama, tienen machado. Están bajando todo. Ataque aéreo de activo aliado y en algo. Contaña en un minuto cerca. Un buen punto. Se matarán todos. Qué co... Muchachos, esos clústeres eran para tirarlos ahí. Ataque de vecino aliado llegando. Patrulla. Es que tiran los lugares abiertos. Es hora de cubrir nuestra puerta. Es un equipo enemigo que nos persigue. Tienen caja de bala ustedes. Caja de bala. ¿No tienen? Sí, pero ahora te tienes otro ahí, Gazú. Podría servirle a alguien. Esperen que tiré eso para que ustedes vean dónde están. Ya se está avanzando. Contrato iniciado. Hay que cumplirlo. Caja de suministros identificada. Marcando su ubicación. A la zona segura. Sí, seguro que sí. Podría ir por ahí. Mira, ahí está ahí. Te lo tiré. ¡Taco fuego hostil! Ten cuidado. Ataque de racimo aliado llegando. Buena, buena. Quedan 10. La victoria está cerca. Hay algo de munición. Dos allá. Quedan un equipo, mi gente. Quedan dos. Cuatro, cinco, seis. Sí, dos. Dos nada más. Son los de allá, mi gente. Los de allá. Designando zona de ataque aéreo. Están allá, mi gente. Allá. Retira el clóster encima. Gaz acercándose. Reunicando zona segura. Y no van a tener oportunidad. Unas está muy cerca. No van a tener un cinturón. Regresamos para reabastecernos. Marte cerrados. Treta el cinco. Hay que estar aquí. Jajajaja La hace rotación y se ahí papi Los enemigos fueron eliminados, lo hicimos bien Jajajajajaj Estoy muy orgulloso papi Estoy bien orgulloso Papi, tu estabas al frente mío Yo lo jugué para otro lado Papi, que orgulloso estoy Papi, así es que se juega Había que poner los sombreros Eso era todo Los vaqueros, ellos están viendo eso Ellos están viendo eso Eso es un paquera Jajajaja Los iba a grabar, viste Con la extorsión telera de Kibokili Kari Jajajajajaj Luigi Sin mirilla papi Y que su te ama Maté un tipo en el morro papi El de abajo lo maté con esta Guau Guau Significa que esa posición Tu te curaste ahí Guau Pues tu limpiaste la casa en ese Guau Jajajajajaj Esos son números de respeto Guau Na muchos, tranquilo D Sensole Estos son números de viajes Mercado Como